Gracias por ver el video Buenas noches y bienvenidos a Mascali TV Aguanta tía que estás hablando, aquí no estás en tu programa Acá vení a escuchar tu juicio tía Ay oye para la cochinada de sentencia que me van a dar Igual me lo pasé a Betito y a las Bataclanas Así que normal nomás Sería una raya más al tigre O mejor dicho, una pluma más a la urraca No te pases Petita, no te pases Petita Esa es la sentencia Petita, pero la reparación civil Acuérdate que el Paulín está pidiendo un millón de dólares Ay oye mira Sí, ya te escuché, ya te escuché, mira a ver Ese mocoso ya puede pedir toda la plata que quiera Al final siempre el juez termina poniéndome 5 mil soles, ¿sí o no? Y eso yo me lo gasto al mes en colorete ¿En qué has dicho? En colorete En colorete, claro, con tremenda bocaza que te maneja petita Tranquilo, tranquilo Ay graciosito eres, no Mírame, cuidadito con lo que dices, ¿sá? Cuidadito que te enjuicio por calumnia y te meto preso ¿Qué cosa, qué cosa, oye, soy periodista, tía, ¿qué me vas a meter preso? Nosotros los periodistas nunca nos vamos presos Nosotros tenemos libertad de expresión Ahí estamos, ¿bien? Sí, bueno, ahí, bueno Existe la libertad de expresión Bueno, bueno, en eso estamos de acuerdo, colega Ahora me caes bien Sí Mira, cuando te voten de tu periodiquillo Me avisas para darte trabajo en mi revista, ¿ya? Para que en gran peso haces A ti acá se asienta con tu revista Ney, ney, una preguntita, ney, ney, ney Una preguntita, ney, ney, a ti, ney, ney, ney Por favor, 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 por favor Por favor, por favor, por favor, por favorEE Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Sí, hay una preguntita, ney, ¿crees que la Auraq va a ser servicio comunitario? Sí, es lo más seguro, compadre, porque mira, con la Daro, la Yesabella, con la Caio y rồi El y Betito Máximo a la hurraca lo han hecho barrer las calles. Es más, estoy tan convencido de la sentencia, por no decir pérdida de tiempo. Mira, que ya traje la escoba y el recogedor, hermano, para que la hurraca comience a barrer las calles como siempre, hermano. ¿Ya has traído? ¡Acá está! ¡Ay, qué pitoso! ¡Ay, qué pato! ¡Soy tres un loco! ¡Qué cachaciento! Además, ella ya está acostumbrada a barrer. ¿Qué? ¡What! Oye, 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 ¿tú de dónde sacas que yo estoy acostumbrada a barrer? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú nos abarras con el rating todas las noches? ¡Claro! ¡Una pregunta, una pregunta, una pregunta! ¡Agali! Sí, sí. Paulín me ha dicho desde Alemania que antes que entres a escuchar tu sentencia, estás a tiempo de pedirle perdón por lo del fraides. Ah, sí, 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 sí. ¡What! Sí, has dicho que yo le voy a pedir perdón. Oye, mírame, papito. Yo, yo no le pido perdón ni a Cunho, si uno no es. Claro, nada. Ni al Papa le pido perdón, le voy a pedir perdón ese calzonudo. Oye, por favor. Hágame el favor, hágame el favor. A Cali, perdón, perdón. Pero tú una vez me pediste perdón y de rodillas, ¿ah? ¡Uy, uy, 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 uy! De rodillas, hijo de rodillas. Yo escuché, yo escuché de rodillas. Pero eso es diferente, pues, mi amor. ¡Ay, perdón, 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 perdón. Ay, digo, digo, este, perdón, Ney. Ah, no, sí. Ay, se me tapó, disculpa, oye. Este, bueno, y si me estás viendo, oye, pirañita del Hamburgo. Este suave, más calesonado. Ay, déjame, oye. Escucha bien esto. Si estás soñando que me vas a ver presa, sigue soñando, no más, papito, ¿ya? Y nunca despiertes, porque la horraca va a estar para rato y nunca tras las rejas. Ney, ¿trajiste los 10.000 soles para pagar la reparación civil? No. ¿Qué? Yo traigo los míos, mis 5.000 soles. ¿Cómo y yo? ¿No vas a traer mis 5.000? ¿Cómo no? ¿Quedemos mi tinita, 50, 50, 5 y 5? Oye, no hables con esos términos que parecemos Rómulo y Kimper. Sí, sí. Ni hoy ni los menciones, porque de repente terminamos como ellos. Calla, esté la voz, calla, boca salada. No, 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 no. Retira, no, no. Tenemos que ir a la sentencia, luego está la sentencia. No, 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 tenemos que ir a la sentencia. Atrás, por favor, señor policía, atrás. Vamos a preguntar. Sóles, ya, ahora está. Tranquilo, más señoras, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Chicos, ya, un recinto. Oye, idiota. Luego, luego. Luego de escuchar mi sentencia, salgo y hago aquí mismo mi conferencia de prensa. Y esta noche hago 70 puntos de rating. ¡Ya! ¡Señora jueza! Whereas es la madre delón, señora jueza, ¡señora jueza! ¡Señora jueza! ¡Señora jueza! ¡Señora jueza! ¡Señora jueza, señora jueza! ¡Señora jueza, se impuguen! ¡E oye! Es la mamá del tongo, señora jueza, una preguntita. Dígame jueza, la sentencia de la fraca aseguro que va a ser libre de polvo y paja, como siempre. ¿Libre de polvo y paja? Ajá. ¡Momenito, momentito! La señora Mascar de Metira ha sido sentenciada por difamación e injuria en contra de Paulín Lili, cinco meses, cinco meses, y el señor Ney, tres meses. Tía jueza, tía jueza, pero esa pena es condicional, doctora. No, 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 prisión efectiva, o sea, efectiva, o sea, los dos a cana. ¿Qué? ¿Los dos se van en cana? ¡Se van en cana! Ese es para que vean ustedes que la urraca de Iney va a esta jueza. ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! Tía jueza, tía jueza, pero está mal, pero usted no cree que en vez de sentenciar a la urraca por una estupidez, el Poder Judicial debería de preocuparse más en meter en cana, capturarlo al pelón ese de Rómulo León. Bueno, pues, yo, yo, A, E, I, I, I. ¡Me empujen, me empujen! ¡Me empujen, me empujen! Por favor, tranquilo, tranquilo. Señora jueza, esto está medio sospechoso. ¿No será una cortina de humo? Por favor, por favor, no me ofenda, no me ofenda, por favor, no me ofenda. A ver, y, este, ¿cuál es su nombre, por favor, señora jueza? Ay, Dios mío, mi nombre es un poquito largo, no te preocupes, pregúntame. No, sí, 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 nombre, 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 nombre. Bueno, tranquilo, 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 tranquilo. Bueno, mi nombre es Patricia Chereyer Kimber de León. ¿Qué? Y por si acaso, por si acaso, por si acaso, esto no es una cortina de humo, por si acaso, te digo. ¿Cuál es su opinión sobre el juicio? Bueno, para mí, para mí, es un faerón. Ah, es un faerón. Bueno, bueno, ya me retiro, me voy. ¿Dónde va? ¿Otro juicio, otro juicio? No, 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 se me hace tarde para mi otra aceitada. ¡No empujen! ¡No empujen! Por favor, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡No empujen! ¡Esta es una cortina de humo! ¡Es una cortina de humo! ¿Cómo es posible que me estén condenando por un amparo sin importancia en el Friday's? Y todas las ratas que han salido del desagüe por los audios, ¿ah? No las persiguen, no las investigan, no las meten presas, ni siquiera las buscan, ni siquiera... ¡Esto es una tontería! ¡Esto es una tontería! ¡¿Cómo van a tener mencana?! ¡Esto es una cortina de humo, cabrón! ¡Una cortina de humo! ¡Sí! 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 ¡Seguro que te llevan a San Jorge! ¡Sí! 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 ¡Rompíen la cadena, idiotas! ¡Miren! 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 Tranquila, ten confianza, fuerza, estamos contigo Urraca, no te olvides que la justicia tarda, pero llega Ah, sí, sí, claro, sí Bien tardona es la justicia Pero cuando la aceitan, llega rapidito, ¿no? ¡Cortina de huma! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Vas a pelar, vas a pelar! Por supuesto que voy a pelar Me voy a pelar a la Corte Suprema Me voy a pelar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos A la Corte Internacional, a todas las cortes Soy capaz de ir hasta el cono norte Y ahí sí que salgo libre Y encima me regalan un canal ¡Cortina de huma! Macaly, se ha filtrado a la presa que si te rectificas en el Ampay que le hiciste a Paulín Inlín Él le retira los cargos Pero como tú dijiste que ya no querías Claro, ya no, después ya no puedes ¿Qué? ¿Eso has dicho? Sí, sí, sí ¡Ay, Cerruto! Pásame el teléfono ¡Ahí va! Antes que te manden a Santa Mónica ¡Ay, ojalá que atraje a Paulín porque este me salva! A ver... ¿Aló? ¡Aló, condenada! ¿Qué? ¡Aló, condenada! Porque ahora sí estás condenada ¡Ay, qué payasito eres! ¡Condenada! ¿No se te ocurre decir algo más gracioso, otra cosa? ¡Sí! ¡Así es la vida! ¡Te vas en cama! ¡Ay, Dios mío! ¿Todavía el teléfono de quién, Marcos? ¡Ay, más tarada yo! Ahora sí, Alemania, ¿no? ¡Ay, pero qué pasó! ¡Inseñable teléfono! Mejor me saco esto, van a pensar que soy gay ¡Ay! ¿Pero quién será? ¡Llamada de Perú! ¡Viene ese abogado para contarme el fallo del juicio contra la urraca! Señor abogado, la urraca ya está en su jaula ¡Ay, no! ¡Aló, Paulín! Este, no soy coabogado, soy más cali ¡Ay! No me digas que me has llamado a Alemania para hacerme cachita porque te han declarado inocente ¡Ay, no! ¡No quiero que declaren inocente! ¡No! ¡Ay, abuelo! ¡No! ¡No quiero! ¡No, no, 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 no! ¡Al contrario! ¡Me condenaron! ¡Me dieron cinco meses de prisión efectiva! ¡Cinco meses! ¡En Santa Mónica! ¡Pero ese es un abuso! ¡Sí, sí, Paulín! ¡Lin, lin, lin! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! Estoy contigo, hermana La justicia en el Perú no sirve ¡Gracias, Paulín, por tu apoyo! ¡Cinco meses es una arbitrariedad! ¡Por supuesto! ¿Cómo te van a dar cinco meses? ¡Yo pedí cinco años, estúpido! ¿Qué? ¿Cómo que cinco años soy el maldito, Paulín? Perdón, perdón ¡Ay, Paulín, por favor! ¡Ay, por favor, ayúdame! ¡Tú eres el único que puede salvarme! ¡Ah, sí! ¡Pues eso debiste pensarlo antes de empañarme! ¡Y lo que más me dolió, ya fue! ¡Que me dijera que soy un mujeriego! ¡Yo! ¡Ah! Por favor, estuve tres días vomitando por tu culpa Yo, con una mujer Por tu culpa me dejó del cóndor Mendoza ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que te dejó? No, me dejó de hablar Porque por culpa de mi travesura Le hice rocha a todos los chicos de la selección Nunca más me voy a hacer sacar con una mujer Y todavía de la mano No por gusto me dicen Gusanito de Seda Gusanito de Seda ¿Y por qué? Porque estoy un paso de ser mariposa ¡Ah! ¡Aló! ¡Aló! ¡Paulín! ¡Ay, ya me cortó! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Más atrás, más atrás, más atrás! ¡Por favor, por favor! ¡Macali, Macali! ¡Escucha, Macali! ¡Más atrás! Macali, tienes que mirar el lado positivo de tu actual situación Oye, tarado ¿Qué lado positivo voy a sacar de mi actual situación? ¿No ves que esto es una injusticia? ¿Es un atropello? ¿Una cortina de humo? ¿Para taparlo al pelón prófugo del Rómulo? ¿No ves? ¡No, pues, Macali! Lo positivo es que ya no vas a ser fea ¿Qué? ¿Y por qué no voy a ser fea? No, porque vas a estar preciosa ¡Ay, verdad! ¡No! ¡Voy a estar cinco meses preciosa! ¡Aló, aló, aló! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Portina de humo! ¡Portina de humo! Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, por favor Más atrás, señores, por favor Más atrás, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, más atrás, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, más atrás, por favor, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, más atrás, por favor, más atrás Más atrás, por favor, 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 más atrás ¡Más respeto! ¡Aquí no te da confianza! ¿Por qué me tuteas? No, no, no. Disculpe, señor Rata. No, por favor. Más atrás, por favor. Me vuelve y yo no le respondo, ¿ah? Me vuelve y yo no le responde. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Ya, ya, ya. Si van a preguntar, si van a preguntar rapidito, porque dentro de cinco minutos le tengo que dar su queso, por favor. ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Señor Kimpe, señor Kimpe. Es cierto que los productores del Gran Reto lo han llamado para hacer con usted, la Gran Rata. ¡Oye, ve esa la mierda! ¡Yo soy un personaje muy querido! Yo desciendo de un personaje muy querido, muy famoso. ¿De quién? Adivinen, pues, ¿de quién desciendo? De Mickey Mouse. ¿Cómo? El Super Ratón. ¿Qué? De Ratatouille. No. ¡El Super Ratón! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya sé, ya, de Steve y González! ¡Yepa, yepa, 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 yepa! Oye, oye, huev... Para que sepa, sarta de bestias, maná de mulas. Porque sus sabreos no están por estrenar. Yo soy miembro de la Benemirita Sociedad Fundadora de Independencia. Y no se olviden que un Kimper peleó en el combate 2 de mayo. Sí, sí, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Un Kimper peleó en el combate 2 de mayo. Sí. Sí, claro, pero un Kimper también se peleó varios lotes y va a terminar en Yanamayo. Oye, por... Tranquilo, tío. Tranquilo, tío. Yo soy una persona intachable. Soy una persona intachable. Son de puta. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tío. Tranquilo, tío. Soy una persona intachable ¿Qué cosa ha dicho? Que soy una persona intachable ¿Intachable? Tío abuelo, si tú eres intachable Por mi madre que yo tengo las piernas de lucecita ¡Aquí va, por favor! ¡Más atrás, por favor! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, respeta, respeta, lárguete! ¡Lárgate, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Lárgate! ¡Lárgate, más atrás! ¡Se pasó, ya ves! ¡Oye, mira lo que me ha oficinado! Se ve que le está dando un infarto al abuelo ¡Dime, se me ha pisado la cola! ¡Me ha pisado la cola! ¡Su cola, su cola, su cola! ¡Su cola! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Sana, sana, colita de rata! ¡Si no sanas hoy, sanarás con plata! ¡A ver, deja mi colo! ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Petídeos! ¡Petídeos! ¡Tranquilo! ¡Y otra vez, otra vez, otra vez! ¡Petídeos, ya! ¡Rapidito, ya! ¡Petídeos, pilfer! ¿Qué opinas de Luciana? ¡Eso es una mamacita! ¡Es un hembrón! ¡Es mi amor platónico! ¡Sí! ¡Yo estoy templado de ella! Es más, ya tengo la colección de Playbol cuando ya sabía caratita. ¿Eh? Se ha vuelto loco. ¿De qué Luciana está hablando? Es que hay más, pues hoy, hue... ¿De Luciana Salazar, la bomba sexy de Argentina? ¡Ah, no, 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 no! ¡Imbécil! Yo estoy preguntando por Luciana, la hija de Rómulo. Ah, ¿estás hablando de la cojinoba esa? ¡Ahora! Ya se la cojinó bien, que fue la gerente celular de la compañía de la Ingrid. Hoy no ha sabido defender a su padre. ¡Malagradecida! ¡Ese currón se le ha dejado! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, más atrás! ¡Más atrás, tío, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Esa currón! Tranquilo, más atrás, sal de Rómulo. Si no, esa chica estaría bailando en Almabello con Luciana Suárez por la... ¡Tío Kiefer! ¡Otra pregunta, tío Kiefer! ¡Tío Kiefer! ¿Qué paciente de haber tenido tanto poder y ahora está con uno más de los nombres? ¡Estoy esposado! ¡No me da vergüenza! ¡Sí, señoras periodistas! Ahora que lo preguntan, permítame hacer una pequeña reflexión. ¡Ese es el imbécil! ¡Mira lo que ha pedido! ¡Ese es el imbécil, a ver! ¡Ese es el respeto, imbécil! ¡Ese es el respeto, imbécil! A veces me despierto de madrugada y quiero pensar que todo esto es una pesadilla que no tiene cuándo acabar. Pareciera que fue ayer nomás que era el Todopoderoso de Perupetro. Yo ya estoy precioso en una cela de un metro. Y si me ven llorando, no es solo por la humillación que estoy pasando, sino por estas esposas que me están cortando las muñecas. Ya no tengo tendones. Y si me he cubierto con esta sualla marrón, es para que no vean cómo se me están gangrenando las manos. Con esas esposas oxidadas que le han puesto un hombre de 71 años. ¡Claro eso! ¡71 años! Yo lo he visto, está con gangrenas, le está dando. Lo tienen que operar. Lo tienen que operar. ¿A quién se le ha creado este billete de 100 dólares? ¡A mí! ¡A mí! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tío! ¡Tranquilo! ¡Muy a mi, tío! ¡Las esposas! ¡Sí, sí, las esposas! ¡Te dije que la disimularan más! ¡Tú, tío! ¡No! ¡No pasa, pasa! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Para mí, para mí las esposas se le han llevado a Rómulo! Porque ese pelado es más pájaro, ¿no? Cuando respeta a mi esposa es ajena. ¡Para mí, ya presa la silla de Mochila! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Lárgate, lárgate! ¡Para mí, no está, hermano! ¡Repete, hermano! ¡Es un hombre de 71 años, hermano! ¿Qué vas a hacer, pues, abuelo? ¡Pasa, abuelo! ¡Pasa, abuelo! ¡Pasa, abuelo! ¡Pasa, abuelo! ¡Pasa, abuelo! ¡Pasa, ya llegó el momento! ¿Cómo vas a meter esta silla tan chica, pues, hermano? ¡Ahí está, ahora vas a...? ¡Ay! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, abuelo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, abuelo! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, abuelo! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Qué basura eres el bloco! ¡Trátame bonito, pues, hermano! Esta hora quiere que te trate bonito, abuelo. No hubiera salido en los sábados, pues, abuelo. También tú metes la pata, ya. Bueno, me muero de hambre. ¿Qué cosa es para el almuerzo? Lo de siempre, pues, la paila que toca hoy día, pues, abuelo. También quiere que... Pero es así, pues, hermano. A mí me trata otra cosa. Pero, abuelo, mírame. Hoy día justo toca un suculento sopón de morón con su cabecita de pollo y su frejol vallo. Te va a caer bien, abuelo. A este hay que aceitarlo. Mira para allá, mira para allá. Ahora sí, en cualquier, abuelo. Ya me siento bien. Me siento como cañón, como cuete. Bueno. Pide lo que quieres, abuelo. Bueno, a mí me traes un... Me traes un taquitaco montado con su loma de jugo, con su ensalada de palta y su jarra de carambola. Ensalada de palta, abuelo. No te pases, pe, con eso te vas directo a la clínica. Esa es la idea, pues, huevito. Podemos ir a la clínica, pero que sea la misión de Santé, porque yo soy abogado. O sea, que eres lo máximo, abuelo, por su madre. Yo tengo una semana nomás en cana. Y, abuelo, no te preocupes, abuelo. No, por gusto, hermano. Traigo esta cola, pues, hermano. No traigo esta cola. Va bien este, va bien este. Antes que te vayas, déjame tu celular. No, 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 abuelo. Eso sí, no, no, no. Con eso sí no te juegues, abuelo. Celular en cana, peligrosísimo. Me dan de baja, pues, abuelo. No te juegues con mis chambas también, mis chiborros. ¿Cómo te gusta la aceitada? Poquito más la aceitadita, pues, ya está. Me siento horrible. Listo, ya está. Me siento chirripando. Ahora sí, güey. A ver, este brazo, este brazo. A ver, este brazo, este brazo. Ah, sí, que maldito. Poquito más. Ya está, mira, eh. Ah, sí, hermano. Ya, hijo. Ahora sí, te dejo mi celular, mi teleta, la baja. Y ya, ¿te sabes qué? Con todo el cargador, abuelo. Este cargador también. Y los diarios, los diarios. ¿Sabes para qué? Para que lea la noticia de la semana, abuelo. Gracias, hermano. Nos vemos, abuelo. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Ya, si puedo venir más tarde, te vengo para llevarte a sacar a pasear por ahí. Ya, nos vemos, abuelo. ¿Quién salió acá? La primera peste, conch... ¿Dónde se habrá metido? Te voy a llamar al... al Rómulo este, ¿dónde se habrá...? ¿Aló? ¿Aló? Hay mucha interferencia. No se... No llega bien la señal. ¿Aló? ¿Aló? Creo que mejor se escucha afuera. Ya. ¿Aló? 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 El número que usted ha marcado se encuentra temporalmente fuera de servicio. Oye, pelado hue... A mí no me baja... No me ponga voz de operadora. Aquí el único que opera soy yo con bisturí, sin anestesia. Soy yo. ¿Quién habla? ¿Kimper? Kimper, pues, tu hermano. Ah, no hay nada que... Al niño de carruseles quieren dar una vuelta gratis, pues. No hay nada que hacer que no caes nunca con el cuento de mi voz de operadora. ¿Y esto? ¿Cómo estás? Estoy cagado, parón. Estoy cagado. Mira, estoy acá para que se encadenara de Adray. ¿No? Ya le dije al gordo... al gordo Schereiber. A uno Schereiber que si ya no se enteraba que tú estabas metido en este faenón. Nos sacaba la mierda. Ahora, mira, cómo estamos, el gordo y yo preso y tú profo, hermano. ¿Ah? Oye, a propósito, ¿dónde está Romulito? Callao, callao, callao. Ah, seguramente haces una de las jatos de tus costillas. No, no, nada que ver. En el callao. ¿Seguro has pedido asilo político en la Siberia o en los barracones está toda tu gente? ¿Qué callao, oye? Lo que te estoy diciendo es que te quedes callao. ¿No ves que están grabando las conversaciones? Sí, sí, sí. Pero dime tu ubicación, pues, hermano. ¿Qué pasa? Oye, no estarás ahí con la policía al costado y me estás jalando la lengua, ¿no? Pues, ¿cómo crees que te voy a hacer eso? Estamos hechos del mismo barro, del mismo abono. Claro. Oye, aguanta un ratito que se me ha quedado un pedazo de queso en el diente, compadre. Espérate. Espérate. Ay, Dios mío. Bueno, te puedo decir que estoy cerca al mar. No, mira, que esté acamuflado en una de nuestras casas de Asia. ¿Asia? Asia. Asia no es, es Asia, pero hacia abajo porque estoy escondiendo en el colector de la chira. Uy, se me ha movido el gobo, hermanito. ¿Qué, te da pena? No, lo que pasa es que ahí fue donde nos conocimos, donde planificamos nuestro primer faenón, ¿te acuerdas? nuestro primer clic entre ratas. Claro, compadre, verdad, verdad que aquí planificamos la compra de patrulleros, ¿te acuerdas? Y todavía tres veces y se nos cayó el negocio. Sí, pues, hermano, hasta que se metieron estos rateros del penú. Ay, hermano. Tiene razón, tiene razón, viejo. No, tú sabes, Romulito, tú sabes que ladrón que roba ladrón tiene cien años, perdón. Sí, a mí me revienta la gente que roba, compadre. Pero, sé de cosas, lo que no tiene perdón es lo que le hiciste a Jorge, hermano. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué le he hecho yo a Jorge? ¿Cómo qué cosa le he hecho? ¿Cómo lo vas a llevar a Jorge? Pensa esa inauguración de la inauguración esa. ¿Qué inauguración? Esa coj*** de par, que pese mal la huevada de tu sobrina. Ah, sí, sí, pero ¿quién iba a pensar que esto hoy iba a reventar la bomba, pues, compadre? Oye, bueno, ¿y alguna novedad, no? Sí, mira, cayó el gordo, está acá en requisitoria, está buscando como loco un abogado. ¿Buscando un abogado como él no es abogado? Sí, pero es que cobra muy caro, pues, el gordo es más miserable, más miserable. Te crees la c*** abierta. Lo máximo, lo máximo. Oye, hablando de... Pero como la rata, pero como la rata. Hablando de novedades, ¿qué te parece el nuevo premier, Vietito? ¿De quién me habla? ¿De... Ah, ya, me estás hablando de Osama y Ejo de Bin Laden Simón? El mismo, el mismo, ese pecristo, pobre. Claro, sí, sí. Oye, hay que irlo chequeando, ¿ah? Y tenemos que averiguarnos dónde tiene más óxido para... aceitarnos. No te hagas muchas ilusiones, Rómulo. No te hagas muchas ilusiones porque... Mira, porque ahorita sale otro audio y se lo tumban al Che Guevara de Lambayeque. ¿Ya? Oye, hermano, ¿qué haces tú en el desaunio con el toro de la chira? Pero, ¿qué hago, pues, hermano, si todos mis huecos están vigilados? Oye, Rómulo, ¿y cómo haces con el olor? Ya las ratas se acostumbraron, hermano. Hasta que me... ¡Huele, hermano! Eso matemos en el buen humor. Oye, bueno, ¿cómo, hermano? Oye, oye, aguanta, 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 que me acuerdo. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo le vas a decir a mi hija coj*** de viejo guap***? Hermano, ¿cómo crees? ¿Tú sabes cómo son los periodistas, que aumentan las cosas? ¿Tú que no? Claro, porque yo nunca le dije coj*** nunca, mentira, hermano. ¿Entonces qué dijiste? Yo le dije que tu hija era una cejuda, porque tiene las cejas bien pobladas como su padre, pues. Cejuda, ¿no? Claro. Cejuda, ¿no? Te crees vivo, ¿no? Ya, espérate nomás que baje la marea, ahí lo vamos a arreglar a hombre a hombre, ¿ah? ¿Tú sabes? Oye, pasando todo tema, hermanito, ¿viste la parodia que nos hicieron en especial del humor? O eso, no son un par de ratas, hermano. ¿Qué mala? ¿Confianzón de mierda cómo hacer eso con toda la rata? Mira, compadre, hay que sacarle la c***. Sí, sí, sí. Hay que sacarlo. Oye, sí. Oye, Filimente. Filimente, ya sé dónde viven, ya. Sí, sí, sí. Después te cuen, después te te cuen, te te cuen, ¿ya? Sí, yo voy a agarrar al que vive en Miraflores. Oye. Ya, ya, ya. Este, no. No. Oye, no te paso el dato. Filimente, ya se mudó. Ya se mudó. Sí, sí. Mami, yo te cuento el carro rojo. Déjame, déjame, déjame. Cuando prende contacto. Y, hermano. Oye. Oye, pero, oye. Hermano, pero. Oye, Rómulo, pero se han, nos han dado duro, hermano. Oye, sí, ¿viste cómo me tomaron el pelo, compadre? Sí, van a tomar el pelo si tú eres el pelo que ese p***. Puedes tomar el pelo, oye, viejo, tú no pierdes la chispa, compadre. Ya lo dice el dicho, más vale ser que a veces ratón que Rómulo León. Qué buena, qué buena, qué buena. Oye. Oye, compadre. Te dejo que estoy escuchando la sirena. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Oye, oye, antes que me cortes, cuéntame la historia de la camioneta. ¿Cómo me hiciste para pelártela? Yo no me la pelé, compadre. Él me la regaló. Pues, ¿tú crees que yo soy b***? Hoy, Fortunato no regala pero ni el saludo. Ah, bueno, pues. Lo que pasa es que cuando él me mandó a comprar la camioneta, me dijo, ponla a mi nombre. Ya pues, fui a comprar la camioneta y cuando me la pusieron, le dije ya, me la ponen a mi nombre. No tienes p***. Está el paenón, hermano, hiciste con él la camioneta. Te salió cojonudo, hermano. Oye, Vietito. Dime. Ahora sí te corto, hermano, ¿ya? Oye, oye, ¿verdad que te la estás cepillando a la Carla Barceloti y a la Ingrid y te la barre? Ah, f***. No seas sapo, pues, Vieto. Pero, f***, te voy a estar contando mis cochinaditas también. No te p***. F***, pues, hermano, estamos enterratas, hermano, mira. Esa dosis son un buen par de lotes. Vale su precio el petróleo. Bueno, bien chismoso habías sido tú, viejito, ¿no? Ya, pues, hermano. Viejito, oye, acá donde me ves, tres sin sacar. Tres sin sacar. Sin sacarle la bragueta. Ay, 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 está bien. Cherocasa eres. Claro, pues. Mírame, para tu conocimiento, a mi última hembrita le hice cuatro veces el amor. ¿Ah, sí? ¿Qué? Llévate cuatro amigos. Ya estaba de mirón un pelado jeropa. Bueno, ya dejémonos de hablar con j***. Sí, me, este... ¿Te depositaron? Ah, te voy a esperar, hermano. Hace ratón que ya me depositaron. ¿Y cuánto? Lo que nos prometieron, pues, Rómulo. Doscientos mil de honorario de éxito. No, yo no te digo lo del canal, lo otro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, no! Eso va en dos. Eso va en dos, hermano. No digas nada de eso, hermano, pues. Tú sabes la que está en la sintonía y la sonata. No te den mucho cuidado. Oye, y bueno, ya voy a depositar los doscientos mil. ¿Cómo va? ¿Para que me des mis cien mil? Uy, hermano, hasta que llegue el fin de mes. Bien bravo, hermano. Mira, cuando ve... Cuando verás tu dieta, hermano, mira, yo preso y tu prófugo bien difícil, Rómulita. Bien difícil. ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. Tú me tienes que dar mi plata, compadre. ¿Cómo es? Aló, aló. Oye, se escucha una interferencia. Jui, 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 jui. Hay interferencia, hermano. Jui, 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 jui. Ah, no, este viejo se quiere quedar con mi plata. Yo voy a buscarlo, cabrón. Ay, pelado, güey. Me doblé el cien por ciento para mí, cincuenta y cincuenta para los coj***os. Bueno, voy a ver la columna de Rodalca para ver cómo quedó mi caballo este que me vendió Claudio Pizarro. No me voy a chancar la cola como va a asegurar. Ya está. A ver cómo está mi caballito de Claudio. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Me parece, me estáñe. ¿Quién me llama? Quieto, soy yo. No, a ver, la tapa del guate. ¿Qué cosa? ¿Cómo que la tapa del guate? A ver. ¡Rómulo! ¿Qué haces acá, Rómulo? No me haces tan metido, Rómulo. Pero qué sorpresa, Rómulo. Qué sorpresa, qué huev***o venió por mis cien mil dólares. Este, este, lo que pasa es que lo tengo escondido, Rómulito. ¿Qué cosa, querés meterme cabeza? No, hermano, ¿cómo crees que te voy a cerrar, hermanito? Bueno, ¿dónde lo haces escondido? Está en el tanque de agua. Ya sácalo, pues, compadre, rápido. Sí, espérate que baje la bomba. Ya. Caramba. Caramba. Pelado, huev***o. ¿Sabes cosa? Yo me voy, me arranco de acá porque este escándalo está traiendo mucha cola. ¡Soy fuga! ¡Rómulo! ¡Rómulo, me disparo! ¡Rómulo! O sea, que estoy más aburrido, compadre. ¿Sí? ¿Por qué? Hace rato que no cae un choro. Horas y horas, compadre, acá en Raticisturia y no pasa nada con nosotros, ¿ah? Pero, ¿y qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿O qué hago? Mira, compadre, me han pasado el talán, ¿sabes qué cosa? Que en cualquier momento se entrega, ¿sabes quién? ¿Quién? El hurraco fotógrafo de Mascali. No te creo. Y con eso sacamos para la Navidad, pero, compadre. Cae el hurraco, me tomo una foto con él y te apuesto a que al día siguiente me ascienden de Cabo a Sargento. Ah, sí. 40 años que no me ascendía y era tiempo, ¿no? Oye, compadre, si por esa cosa de la vida se entregaría o caería, ¿sabes qué? ¿Quién? ¿Rómulo Ratón? Sí. Por mi madre, una foto al lado de él, ahí sí me recontradobla, seguro mi Navidad, compadre. Por mi madre, de Sargento a General de Arranque, compadre, imagínate. Uy, no, lo recomienda, por favor, que me hacía la comida también. Soñar no cuesta nada, compadre, pero también, señor. Fantástico, fantástico. Imagínate. Qué buena idea. Voy a pegar los nazos ahí por mi madre con mi carrazasazo. Ojalá que caiga. ¿Diste qué es acá? ¿Y? ¿Maestro Roche? ¿Qué pasa? ¿Pasa, compadre? Este, disculpe, señora, ¿aquí es donde se entrega uno cuando ha estado prófugo de la justicia? Sí, acá mismo es, compadre, no va a ser en otro sitio. ¿No qué cosa? Es una ferretería, seguro. ¿Cómo vienes a quitar el tiempo, compadre? Sí, 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 sí. Estamos hablando de nuestro futuro. ¿Qué cosa quiere? ¿Que te ponga escolta? Ya, arranca, 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 compadre, arranca, arranca. Circula, circula. No puedes estar acá parado. Ah, bueno, entonces entraré solo. Sí, entra, compadre. Entra. ¡Mire, no veo ratón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo lo tengo! ¡Yo, yo lo vi! ¡Yo, yo, yo lo vi! ¡Poto, foto! ¡Poto, foto! ¡Poto, foto! ¡Poto, foto! ¡Poto, foto! ¡No te muevas, no te muevas! 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 ¡Rómulo, dime! ¡Te has entregado por tu propia voluntad! Claro, pues, si ya estás recontra aburrido de estar escondido y que nadie me busque. Aguanta, está llamando mi celular. ¿Sí? ¿Aló? ¡Aló, Rómulo! ¡Oh, Vieto! Rómulo, te estoy viendo en televisión, en Canal E, hermano. Oye, te queda bien bonita esa barba, hermanito, ¿ah? Gracias, Vietito, gracias. Y no, ya, va a te piropos. No te olvides de... No te olvides de mencionarme con el juez, pepa, que me caiga el billete, pues, hermano. ¡Oye, no me jodas, compadre! ¡No me jodas, compadre! ¡No lo ves, planta! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Pregunta! ¡Pregunta, compadre! ¡Pregunta! 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 ¡Eso es un escándalo! ¡Delito! ¡Es el que ha cometido el que nos ha grabado sin nuestra autorización! ¿Qué? ¡El chuponeo es un delito! Además, era una conversación de dos personas adultas hablando de estos pibeses. ¡Ah, no! Pero saliendo de acá, en juicio ese desgraciado que me ha interceptado, ¡eso sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Rómalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Rómalo, qué le dirías... ¿Qué le dirías al presidente por haberte dicho rata? Mira, lo que me ha dicho el presidente Sí me dolió Pero lo que sí me reventó Es que me hayan sacado el especial del humor Con cola y sin pelo Eso sí no se va a quedar así Me voy a poner bisoñé Y me corto la cola Para que no me imiten nunca más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Camina, camina! ¡Ya perdiste, camina! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste, ya perdiste, me compadre! ¡Ahora, pez! ¡Ahora viene lo bueno! Tienes que cantar bonito Para que caigan todos los peces gordos Ahora te repito ¿Sabes qué, guaguanta? Creo que he metido la pata ¿Has metido la pata? Sí, sí, mejor ya no me entrego Permiso, me voy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Permiso, vente! ¡Escima se te ha levantado todo, compadre! ¡Venga, venga, 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 entra, entra, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí te quedas, compadre! ¡Con fin! ¡Mira, si he hecho con el congresista canalla, compadre! ¡Puro poquito! ¡Pasaba fiola! ¡Vamos, vamos! ¡El asento, compadre! ¡Ya! ¡Ya, madre, creo que es la p*** de cariño! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué suena? ¿El celular, creo? ¿Y esto, el celular? ¡Rómulo! ¡Rómulo! Sí, ya abrí el celular, compadre ¡Habla! ¡El celular, hu**o! ¡Estoy acá! ¿En dónde acá? A ver, Water, pues, hermano ¡Uy, c***o! ¡Ya! No me digas que... ¡Rómulo! ¡Bietito! ¿Cómo estás, hermanito? Vení a visitarte, hu**o ¡No, pues! He venido para solucionar tu problema, p***, Rómulo ¿Pero cómo lo vas a solucionar, Vieto? Hermano, sí, mira, tú He venido a rescatarte Tienes que fugarte de acá, p***, Rómulo ¿Pero cómo hago, hermano? Tú sígueme nomás Pero... ¿Cómo que sígueme? ¿Y cómo voy a rescatar? ¿Qué va a pasar si tú estás allí atorado? ¡Jala la bomba, p***o! Y no me pasa, p***, hermano ¡Ya! ¡Aaah! 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 Rómulo, ya estamos a un paso de la libertad, Rómulo. Ven, ven, hermano, yo te ayudo. Mira, ven ahí, no cuente más. Ya, ya. Tú sabes que más sabe la rata por vieja que por rata. Compadre, pucha. ¡Por fin, Frida! ¡Libre, libre! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ya estás! ¡Agárrenlo! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Escaparse, c*****, ch*****! ¡Se quería escapar! Así que te querías escapar, compadre. Ahora con esto, con esto te recontrafregaste. Cadena perpetua, compadre. Pero Vieto, y las cien mil promesas que nos hicimos como amigos... ¿Qué cien mil promesas, c*****? Yo quiero mis cien mil soles, hermano. Rata, por favor, a la rata le andan a venir el queso. ¡Pues lleven, ch*****! ¡No, no, 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 no! ¡Q-Ełem! ¡Esto es el año! ¡Per天! ¡Puedo!